Hoy es un día muy importante porque hoy nosotras vamos a estar explicándole a Trujillo que lo vi con una preocupación genuina por lograr no ya la unidad, fíjate, por eso me gustó tanto la entrevista, sino la armonía, el respeto, la cordialidad y por lo menos un acercamiento entre todos los youtubers y todos los activistas que al final somos, ¿no? Entonces, sí me gustaría que habláramos con Trujillo, que le explicásemos qué está pasando, qué ha pasado para llegar a este punto y me gustaría, Manuel, que también vieras toda nuestra explicación de por qué estamos en este punto, ¿no? Porque a lo mejor ni tú mismo entiendes qué ha sucedido para llegar hasta aquí y yo estoy segura que muchas personas pues tampoco lo saben, porque muchas veces nosotros estamos pendientes de todo lo que se publica, de todo lo que se dice, etcétera, pero no todo el mundo sabe exactamente lo que ha pasado. ¿Y qué es? Yo creo que Manuel dijo bastante bien qué es lo que le molestó a él, qué es lo que le ha molestado de lo que hemos dicho nosotras, ¿verdad? Y, bueno, me parece que es hora de explicarle a Trujillo y a Manuel y a Ultra y a todo el mundo que no entiende cuál es el problema que hemos tenido, pues qué fue lo que nos dolió de lo que dijo Manuel, ¿verdad? Y la diferencia de la reacción que hemos tenido nosotros ante esas heridas que ha infringido Manuel y la reacción que ha tenido Manuel cuando se ha sentido herido, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a conversar en la mañana de hoy, un poquito más adelante, quédate ahí, danos un like, vamos a contestar seriamente con argumentos, con hechos, con verdades, sin dar opiniones emocionales, sino con lo que ha sucedido, los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a entrar en el pollo del arroz con pollo e intentaremos dejar la escoba afuera, pero la verdad es que es complicado, ¿eh? Es complicado porque es un tema que nos exalta las pasiones, nos encabrona en buen cubano, pero vamos a tratar de hacer una explicación, hablar con Trujillo, hablar con Manuel, de manera que comprendan cuál es la posición que nosotros tenemos y por qué la decimos. O sea, nosotras no nos paramos aquí a hablar y a decir algo por gusto. No es que un día yo me paré y dije, yo voy a decir esto. No. Específicamente con Manuel, yo hablé muchas veces con Manuel, en el medio de las batallas con Alex, si le hablé de la importancia de Alex Otaola, que Alex no, él no, de la importancia de aquella, de aquella protesta con 100 personas, con la cazuela en la que tú estabas, que la mostramos aquí el otro día en Washington, que él tanto criticó. O sea, a Manuel le pasó algo y es que cuando no estuvimos de acuerdo con su consejo para la guerra, le molestó mucho. Le molestó mucho que además hubo memes, que se burlaron de él, que le dio risa a mucha gente, que a otros les dio encabronamiento. En realidad, hasta ese momento, él había sido recibido con los brazos abiertos por todos los youtubers cubanos, por todos los activistas cubanos. Rosa María Payal le había dado una entrevista incluso. Lamentablemente, él sentó al mismo nivel a Antonio Rodiles y ahí empezaron nuestros problemas. Le da una entrevista a Antonio Rodiles, al que trata con pinza, con una educación, con una delicadeza, con una, yo diría que hasta pleitesía, y esa directa está en su canal. Sin embargo, en la entrevista que le hace a Eliezer Ávila, lo trata como si él fuera Humberto López y Eliezer estuviera en una sala de interrogatorio. Le hizo una entrevista a contrapunteo, a debate, agresivo, no fue delicado, no fue educado, no fue, no le rindió pleitesía. Y me parece que ahí empezaron a haber problemas, por lo menos de mi parte. Vamos a ver las cosas que él dijo, después vino la bomba de Birmania, que se manipuló, que se mintió alrededor de eso. Eso también fue otra conversación que se tuvo ahí en esa entrevista. Vamos a conversar todo eso y vamos a ver las cosas específicas que nos han molestado a nosotras, que ha dicho Manuel Milanes y las graves difamaciones que ha hecho Milanes sobre nuestras personas. Y sin embargo, nosotras no te hemos demandado, Manuel. Nosotras ni te hemos demandado, ni te hemos dicho. Yo incluso te escribí y te dije, Manuel, eso que dijiste es falso. Y me dijiste, yo no tengo problema en aclararlo. Digo, entonces, acláralo, quítalo, porque si no, yo tengo pie para demandarte. Y tu respuesta fue, espero tu demanda. Sabiendo que era falso lo que habías dicho, lo dejaste. Hoy por hoy está en tu canal de YouTube y lo vamos a presentar aquí. Porque nosotras no estamos en una discusión de sexto grado aquí y de primaria, que estamos enfadadas, o como dijo Jessy, que es que yo estaba enamorada de Manuel y que estoy despechada. ¿Ok? No. No se trata de eso y se los digo con toda claridad para que quede ya de una vez y por todas bien sentado. ¿Ok? Me gustaría empezar por ahí, porque esto es cronológicamente lo que ha sucedido. Esa entrevista es posterior a estas cosas. ¿Verdad? Entonces, yo les quiero presentar a ustedes cuál, y a Manuel específicamente, y a Trujillo, qué es exactamente lo que Manuel ha hecho mal y por qué me da que pensar a mí que pudiera ser parte de la seguridad del Estado. Porque cuando tú tienes un amigo, supuestamente, porque tampoco era un gran amigo, amigo mío es Alexander Otagola, tengo que decirlo. Amigo mío que ha estado en mis peores momentos de los últimos años, en el peor momento que yo he tenido, él estaba ahí conmigo. Y aparte de eso, es una persona que ha logrado grandes influencias y cambiar a los cubanos, a despertarlos del intercambio cultural, a levantar cubanos en la isla, a levantar políticos, a levantar a mucha gente. Entonces, es un activo, para hablarte en tus términos, Manuel, muy importante. Que yo traté de evitar esa pelea entre tú y Otagola, pero tú no quisiste bajar el tono. Tú quisiste subir y escalar y escalar y llegaste a un punto en que dijiste que él era seguridad del Estado. Y hace unos pocos meses, y tengo el video aquí, dijiste que Otagola es un dictador. Dijiste que Anolema es una nazi. Y dijiste que yo había declarado al IRS ganancias con Despierta Cuba de un gran que había recibido en el 2015 y presentaste una página falsa afirmando que era el IRS. Y eso es lo primero que te voy a presentar aquí. Para que tú veas cuál es la molestia, para que todo el mundo lo sepa, cuál es la molestia. No es por gusto, no es pasional, no, 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 no. Es porque ha habido graves injurias. No hay que borrarlo, no le hace bien. Ponte ahí la compañía de New York, como en el 2015. Ah, bueno. Una, o mírenlo ahí, non-profit. Despierta Cuba. Una non-profit de New Jersey. Búscate ahí cuánto dice los CEL, lo que ella reportó. 59 mil dólares en venta. ¿De dónde salió? Yo no sé. Ni tampoco me interesa. Pero si yo le preguntaría, le preguntaría con un post. Ahí está el nombre de su compañía. Ahí está lo que declaró Alaira Eze. Ahí está su dirección. Ahí está su nombre. Y un mil a Santi Esteban. Es así que se habla. Yo no tengo que decir que dejé dos, ni masacrarla. Masacrarla. No, tú no tienes que decir que soy del G2. Y lo más gracioso es que él siempre dice eso cuando va a ofender y a mentir. Y a insinuar que sí soy, no soy del G2, pero soy una corrupta. Estás diciendo que soy una corrupta. Y además estás mintiendo. Porque esta página que tú ves ahí, no es de la Yarez. Esa página dice ahí arriba perfectamente, Don N. Bradstreet. Cuando usted va a esa página, eso es una página que es de mentirita. Que calcula lo que supuestamente una compañía con tres empleados, que era lo que teníamos, que no era tres empleados, no es una compañía for profit, nunca jamás vendió nada, ni recibió un gran de nada. Y eso tú estás diciendo que estás afirmando ahí, que fue mi declaración a la Yarez. Y le estás diciendo a tu audiencia que esa es mi declaración de impuestos. Que yo declaré eso en impuestos. ¿Y por qué no pones la declaración de impuestos, Manuel? Porque no existe. Porque la declaración de impuestos de una ONG es pública. Y no la pones. Pones esto y mientes a sabiendas. Porque tú eres un empresario millonario. Tú tienes que saber que estás ahí poniendo una página que es una falsedad. Porque tú has puesto los impuestos de la ONG de Rosa María. Alex y nosotras y todo el mundo ha puesto los impuestos de la ONG que tenía Antonio Rodiles. Entonces tú sabes lo que es una declaración de impuestos en Estados Unidos. Esto fue hace dos años. Sí. Solo acotar para el que no entendió esta página. Cuando Liu dice que es una página de mentirita. Se refiere a un tipo de página que digamos tú pones una ONG o una empresa o algo así me imagino. Y en dependencia de la cantidad de empleados que tenga o de miembros que tenga. ¿Cuánto podría? Es como una especie de proyección. Es como cuando tú dices ¿Cuánto podría yo ganar un estimado? ¿Cuánto yo podría ganar en un negocio? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, dejarlo ahí claro. Para que se comprendan. Pero esta no es la declaración de impuestos de Despierta Cuba porque nunca... Nunca declaró impuestos. El que le gracia es que Despierta Cuba nunca declaró impuestos porque Despierta Cuba nunca recibió gran, Manuel. Yo nunca recibí gran, ni en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017, ni en el 2018. Manuel. Y si tú me permites, Luis, yo quisiera que tú volvieras a retroceder el video y lo volviéramos a escuchar, si me permites desde el principio, para que vean cómo él asegura que esa es una declaración de impuestos. Cuando él sabe perfectamente, si es un millonario, estoy hablando despacito y dándole la voz a Liu, que es la que tiene todo el orden cronológico, no quiero interrumpir mucho, pero quiero que esfatizar en eso, porque él está haciendo claro. Pero un team para atrás nada más, por favor. Hay que borrarlo. No le hace bien. Ponte ahí la compañía de Liu George, como en el 2015. Una, mirenlo ahí, non-profit. Despierta Cuba. Una non-profit de New Jersey. Búscate ahí cuánto dice lo que ella reportó. 59 mil dólares en venta. ¿De dónde salió? Yo no sé. Ni tampoco me interesa. Pero si yo le preguntaría, le preguntaría con un post. Ahí está el nombre de su compañía. Ahí está lo que declaró Alaya Ares. Ahí está su dirección. Ahí está lo que declaró Alaya Ares. Y tú sabes que toma fuerza esa difamación. Eso sí es una difamación. ¿Tú ves? Ahí no hay una opinión. Tú, desde un canal donde tú eres millonario, supuestamente, tú eres empresario, supuestamente, economista, supuestamente, usted está dando una opinión. No, usted está aseverando que esa es mi declaración de impuesto. Usted está diciendo que yo gané eso en ventas supuestas de algo con Despierta Cuba. Eso es una difamación, Manuel. Mi opinión de que tú eres seguridad del Estado y que para mí, y mi palabra, mi frase específica, en un momento de calor, te lo voy a reconocer, en un momento de encabronamiento fuerte, dije que estaba comprobado que tú eres un agente de seguridad del Estado para mí y que las pruebas son tus videos. Este video. Porque este video es malicioso. Porque usted sabe que eso es mentira. Y todavía, vamos a darte la, la, el beneficio de la duda. Que no fue mentira. Que tú pensabas que esa era mi declaración de impuestos. Que por alguna razón, que tú ni eres millonario, ni empresario, ni nada, vaya, ni economista. Y que pensaste que esa era la página del Ayarez. Por casualidad la vida. Vamos a suponer. Ahora, tú sabes perfectamente que eso es mentira. Unos días después, un día después, yo te escribí y te dije, eso es falso lo que estás escribiendo ahí. Lo que dijiste es falso. Yo nunca he tenido ventas con Despierta Cuba. Y me dijiste, quita los videos que has puesto de mí. Y yo te dije, pero ¿por qué voy a quitar los videos que he puesto de ti? No, porque tú has dicho mentiras. Y yo no había dicho prácticamente nada. De hecho, me puse a buscar ayer los videos que yo había hecho antes de esto, que fue el 16 de enero del 2021. Y yo ni siquiera te había hecho el video de Rosa María, que a Rosa María usted la invitó y con toda la mala fe del mundo, le preguntaste de lo gran, le preguntaste de todo. Y Rosa te fue sincera, te dijo todo. Y un año después, usted presentó un programa. Esa información que Rosa te dio en una entrevista y tú la presentaste como si lo hubieras descubierto, insinuando que Rosa era corrupta, que ocultaba todo eso. Entonces, este es el precedente de las cosas. ¿Y tú sabes cuál es el video que él quería borrar? Que él quería que yo borrar. Que yo pensé que eres de Rosa, pero me pongo a buscar y a buscar y a buscar. Y tú me habías dicho que eres de Rosa, que quizás eres de Rosa. No, pero yo pensaba que eres de Rosa María. A ver, déjame explicar de nuevo, déjame, porque hoy yo estoy como acuñando en este tipo, bueno, porque vamos avanzando. Esto viene, esto se pone interesante, señores. Con su like, compártan. Si tú has dicho que era el de Rosa como tal, acotar, ¿qué es lo que le dice Rosa, María para allá, que nunca va a...? Es que cuando ella fue, ya yo sí tenía diferencias con Manuel, porque yo soy la primera, primera que tiene diferencias con Manuel. Y en mi interno se lo dije, porque siempre se manejo en interno, Jessy, porque somos éticos, ¿entiendes? Recuerda que todo ha ido cambiando en el tiempo y ya se sabe que las cosas hay que exponerlas públicamente pues para que se entienda. Y no estuviéramos ahora en esta posición de tener que explicar toda la narrativa, pero pues se va a hacer el trabajo correctamente. ¿Verdad que sí? Y tú me habías dicho que era el video de Rosa María para allá. Lo que Rosa, que nunca va a ninguna directa, de nadie, de nadie. ¿Cuánto ha ido? ¿Cuánto Rosa? Si Rosa no, tú sabes, es muy cerrada o muy cuidadosa. Y está muy ocupada todo el tiempo trabajando y dando frutos por la libertad de Cuba. ¿Verdad que sí? Y cuando yo la veo con Manuel Miranda, yo me sorprendí, la verdad. Tengo que reconocer, yo dije, bueno, ¿cómo? Y Rosa para que aterriza, por decirlo de una manera, es muy extraño. Lo cual ahí demuestra la muy buena voluntad de Rosa y la muy mala voluntad de parte de él cuando... Se esniversa todo. Se esniversa todo. Ahí Rosa lo que le va a decir es que Cuba decide, y voy a una vez más ponerlo así en letrenos lumínicos y muy grandes, no recibe grandes federales. Lo voy a repetir. Que los fondos con los que se promueve la iniciativa ciudadana de Cuba decide, pues son fondos privados y ni siquiera se reciben directo a Cuba decide, porque Cuba decide es una iniciativa ciudadana, sino que está la Fundación Panamericana, que no es de Rosa María Payá. Ahí están personas, y lo puedo decir públicamente, como los doctores Bento, que amo y quiero y respeto muchísimo. Sombrero con ellos, que ha sido fabuloso, y muchos patriotas más. Patriotas que son empresarios, gente exitosa, un poco podríamos comparar como rescates jurídicos, que tiene toda una serie de personas muy exitosas, y que su forma de apoyar a Cuba... Su propio dinero. Su propio dinero privado, poniendo un paralelismo para que se entienda, ¿verdad? Bueno, esta Fundación Panamericana funciona así, de esa manera. Grandes patriotas, de muchas generaciones, que creen y respetan, primero que nada, el legado de Oswaldo Payá. Que luego me molesta muchísimo cuando usan ellos a Oswaldo Payá, siendo los detractores y enemigos de su hija. No me quiero alterar, pero tengo que decir lo que siento, y voy a ser honesta y sincera, porque yo no estoy ni difamando ni me entiendo, estoy diciendo lo que yo siento, y me molesta. Cuando Oswaldo Payá usa el nombre de Oswaldo Payá, y cuando este señor también lo usa, ¿verdad? Me molesta muchísimo, a veces hipócrita y manipulador, es mi opinión. Y ella va a contar cómo funciona desde dentro, y de manera transparente, pues, el financiamiento de Cuba Decide. Luego, posteriormente, este señor, año después, o algo así me está contando, Liu, pues va a salir... Un año después. Mira cómo es un gran descubrimiento. Entonces, si yo, cómo se dice, verde con punta guanábana, ¿verdad? Cuando si yo me visto de blanco, ¿verdad? Y tengo un collar yorubato, y alguien u otra persona se viste de blanco, tiene un collar yorubato, y dice, bueno, a lo mejor son lo mismo, son por compartir la misma fe. Ahora, si ese comporta, a donde voy, con una actitud que hace, por ejemplo, el guerrero cubano, que hace Humberto López, y usa el mismo mecanismo y la misma estrategia, yo, como ser humano, como homo sapiens, pensante, pues tengo derecho a decir, caramba, tú proceder y tu forma de operar se me parece, se me parece a personas que trabajan para la DCE, para LINEA. Entonces, eso no es una difamación, Liu, eso es una deducción. Quería acotar eso, y te paso la palabra. Exactamente. Todas las opiniones que hemos emitido han sido producto de la deducción, porque además han sido muchas cosas juntas, no es una sola cosa. Y por eso queríamos hacerte respuesta, calmadas desde los hechos, porque tú te aliaste con el paparazzi cubano. Te dices, yo te enfrento con eso, te escribo y te digo, oye, pero estás apoyando a LINEA. No, 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 ¿de dónde tú sacas eso? Bueno, tú me dijiste a mí que lo estabas protegiendo y que le ofreciste tu protección estando él en Panamá. Cuando ya LINEA había dicho que Alex era un pedófilo, cuando ya LINEA había hecho una serie de declaraciones, cuando había hecho encerronas al Movimiento San Isidro, cuando todo el mundo sabía que LINEA para el ser cubano, era del GEDO. Todo el mundo lo pensaba. Bueno, vamos a hacerlo así. Pero de todas formas, ha salido un video de paparazzi cubano, cantando más que cantón, sentado en un interrogatorio, que no era un interrogatorio, estaba muy sentado en una sala, en un butacón, contando todo lo que estaba informando. Estaba repotido. Es lo que se ve en ese video. Entonces, tenemos varios puntos que han pasado aquí. Me difamas directamente, porque no estoy a favor del Consejo para la Guerra, que se crea varios días después, unos días después de tú haber estado frente a los congresistas, donde no pediste intervención militar. Yo sí la pedí. Tú no pediste intervención, tú pediste un buque hospital, y que si ellos estaban dispuestos a hacer eso, y dos días después, haces un Consejo para la Guerra, y te ofendes porque nos burlamos del Consejo para la Guerra, y decimos, eso es una burla. Porque además tenemos un razonamiento. Llamar a la guerra es llamar a la inacción. Si yo llamo a una campaña en las redes sociales por la liberación de los presos políticos con un hashtag, eso es un llamado a la acción. ¿Por qué razón? Porque cualquier persona con un teléfono en la mano puede poner un tweet, y puede poner un post en Facebook, o un video en Instagram, y poner el hashtag Free Ferrer. Por tanto, eso es un llamado a la acción masiva. Es un hecho. Cuando usted llama a la guerra, tú llamas a que alguien te compre un bono de guerra, que vendiste, que lo tengo aquí, y se siente esperar a que alguien a la guerra. Dime cuál es la acción. Que promueve eso, ¿no? Y entonces es complicado, porque aquí... Y en el bono de guerra, además, hay cosas que a mí, a Naulema, a los responsables, me molestan un montón. Me molestan un montón, y te voy a decir que es, e insisto, esto es mi deducción, esta es mi interpretación. Por ejemplo, aquí estamos viendo este bono de guerra, este bono de guerra está puesto por uno de los seguidores y partidarios, creo, la fuente, del Consejo para la Guerra. Bien, eso es importante decirlo, no está inventado, no es una página de... Ni tampoco está robado de nadie, que me refiero a que nadie se lo filtró, o sea, no está filtrado, está publicado en Twitter. Ok, el Consejo para la Guerra toma, prestado, un mal referente psicológico para nosotros, voy a ser un besito, psicológico para nosotros, los cubanos, como son los bonos de guerra del Movimiento 26 de Julio. No me puedes demandar, porque yo piense eso, porque está comprobado que eso era un método que usaba el Movimiento 26 de Julio. Yo, como víctima del comunismo, verdad que soy, esa memoria emocional me afecta, me recuerda a cosas muy feas, no me gusta, no sé, si le siento un mal sabor, eso es un comentario que se ha hecho bastante, no con nosotras, con muchísima gente, con respecto a este método de recaudación, pero vamos a poner, es válido, trasciende al Movimiento 26 de Julio, es un mecanismo, ¿vale? Ok, mira, vamos a mirar con detalle, si me permiten todos ustedes, por favor, sigamos compartiendo, ¿qué dice aquí? Bueno, estos son los bonos de guerra, que son equivalentes a 100 dólares, pero yo no entendía muy bien cuál era que había detrás de esto, ¿no? O qué más, qué más había detrás de esto, bueno, dice 100 dólares, esto es un bono de guerra, que usted está comprando, que lo compra hoy, y se para la libertad de Cuba, que es una cosa tan grande y que nos queda tan grande a todos, que me quedo merizo, es mi interpretación, dice, se certifica que el poseedor de este bono ha contribuido al Consejo para la Guerra Anticomunista con la cantidad aquí reflejada, que son 100 dólares, a la causa por la libertad. Va a firmar Milanes, por supuesto, nuestro querido Ultra, no aparece nunca ni en los centros espirituales, a pesar de ser de la, del Consejo Directivo. De la directiva. Ah, principal, Ultra, nunca aparece, nunca, tengo que decirlo, tengo que mencionar, si vamos a hablar las cosas como son, bueno, para ese Milanes, que es la firma autorizada, y me imagino que la otra, la otra firma va a ser el que compró el bono. Pero luego, más abajo, más abajo, más abajo, en la letra pequeña, dice, al redimirse este bono, el Banco Nacional agregará un cero a la derecha del valor de la unidad. Pone la numeración del bono y dice algo más que no puedo leer como tal, no veo lo otro debajo. es redimible por el Consejo para la Guerra Anticomunista a la organización que lo expide hoy al tiempo de la liberación de la isla, pagadero en dólares o su equivalente en moneda nacional a solicitud del dueño empoderado. Ahora, entonces, este, 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 que a mí me pone no me gusta, tengo que decirlo, a mí no me gusta, ustedes saben, los que me siguen, que yo soy una estudiosa de las sectas, de las manipulaciones mentales, a mí me gusta porque como fui víctima del comunismo es algo que yo estudio mucho todos los tipos de... Deja con el balcón en tu contra, todo eso. Claro, de la balcón en tu contra, por agradecimiento, pero es un momento, porque estas son las cosas que realmente hacen, eh, forman las opiniones. él va a ser, hace un mes atrás, dos meses, o sea, no te vas a pensar que hace dos años de esto que te voy a poner ahorita, él dice que tú has usado todo eso para lavar el cerebro a todos los exiliados y para crear un líder único máximo que es Otavola, el Leviatán. No, no, imagínate, es que soy, es que soy la, ¿cómo se llama? el puto profesor de la casa de papel, tía, eh, que soy el puto profesor. Ana, de todas las cosas brillantes, en contra de la dictadura, mira, Ana fabricó a Otavola, fabricó a los clandestinos, fabricó a Rosa María para allá, óyeme, tú no me habrás fabricado también. Yo creo que sí, yo creo que debería ser Vicente. Mira, ironía, ironía, chiste, ironía aparte, porque hay que relajar, ¿vale? Que hay que relajarse también un poquito. Vale, aquí que me preocupa, que me preocupa con este bono de guerra y que, y con esto, estamos teniendo colación porque es para, para que él entienda y Trujillo entienda por qué es normal que cualquiera se le disparen las, las banderas. Sobre todo, mira, más allá de que el bono de guerra Fidel Castro y cualquier persona que venda un bono de guerra, Fidel Castro vendió bonos de guerra, el 26 de julio vendió bonos de guerra, ¿verdad? Porque ellos estaban en el terreno luchando para tumbar a Batista. Iban a tomar el poder. Iban a tomar el poder dentro de Cuba. Entonces, tú desde fuera de Cuba, sin tener ni una pistolita de agua, con un ejército dentro de Cuba que tiene un millón de activos, vamos a suponer que tú logres sumar, no sé cuántos, cuántos cubanos están dispuestos a luchar, cuánta gente fue a esa, a esa, a esa protesta, a las personas. Los bonos de guerra valen 100 dólares, hubo gente que compró online porque hubo alguien que dijo ayer en la directa de Robertico que había comprado cinco bonos desde Canadá y a los pocos días se te ve en una traga perra en un casino. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te aplaudas? Suena a estafa. Yo no te estoy diciendo que lo sea. Suena a estafa porque como tú, tú, Manuel Milanés, vas a garantizar que el Banco Nacional vaya a pagar diez veces más de lo que la persona invierte en este bono cuando Cuba sea libre. ¿Cómo es eso posible? No, no, y ahí voy, y déjame decir algo un momentico rápido, rápido, es que no me aguanto. Es que ahí te das cuenta por qué si defendemos Cuba decide, Manuel, y lo siento, tengo el presentimiento, la sensación, la opinión, no sé, de que te molesta mucho Cuba decide porque Cuba decide y le retira el poder a personas como usted de poder apropiarse del Banco Nacional de Cuba y prometer dinero, no me quiero alterar, prometer dinero así como así. ¿Entiende? Porque Cuba decide que si es el legado legítimo y superior del camino del pueblo de Oswaldo para allá porque es cuando ya se desliga por completo del sistema porque Cuba decide el plebiscito es una herramienta democrática y que no proviene el derecho del Estado sino de la ciudadanía. El Estado tiene nada que ver con eso, no es por eso que no se negocia con el PCC y no se negocia con nada, eso es mentira y no hay diálogo y no hay nada. Eso es falso completamente y usted creo que lo sabe o no puede deducir muy bien. ¿Verdad que sí? Cuba decide molesta muchísimo porque le quita el poder a personas como usted de decir que el día mañana porque sí, porque usted prometió unos bonos de guerra pues le va a dar no sé cuánto dinero a la gente que haya comprado eso. A ver, ¿quién es autoritario aquí? ¿Quién es antidemocrático aquí? ¿Quién no está contando con el pueblo cubano? Más allá de que me huela a mí a estafa o se me parezca porque tú no puedes lo que tú no tienes ni lo que estás haciendo nada para tumbarlo tampoco porque tú no estás en Cuba, tú no tienes un ejército, tú no tienes nada. Pero bueno, esa es opinión sobre él. Un momento rápido, rápido, no un momento rápido. Rápido, rápido. Y por eso mismo él está prometiendo algo que no puede cumplir, algo que no sabe si puede cumplirlo, qué va a pasar si en cuánto tiempo va a llegar a esa guerra armada y es muy curioso entonces que el ataque que él le haga a la candidatura de Alexander Otaola es porque según él pues Alexander Otaola no tiene la capacidad política para desmantelar los negocios anticomunistas. Entonces tú estás atacando a Alexander Otaola porque según tú Alexander Otaola ha hecho ha hecho ha hecho promesas que según usted son populistas son populistas y qué curioso el consejo este bono de guerra que promete a futuro una cantidad de dinero que usted no puede asegurar que usted no sabe quién ni cómo se va a estructurar una Cuba Libre no es populista Manuel Milanes. Guau. Guau. Es una promesa que no puedes cumplir que tú no sabes si vas a poder cumplir y Alexander Otaola sí puede cumplir esa promesa que está haciendo te lo voy a decir él dice que va a a expulsar a los negocios que tengan vínculo con los comunistas pero eso no quiere decir que se va a parar como Chávez esto no es Venezuela esto no es una república vanadera todavía gracias a Dios él no se va a parar a decir expropiese 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 no él lo que sí puede realizar es una comisión de investigación para que se investiguen los negocios que hacen conexiones con la dictadura de enviar mensajes de enviar recargas de enviar paquetes de enviar dineros de venta de vuelos que son con conexiones directas con la dictadura eso no es inmoral al contrario a mí me parece que lo inmoral es no apoyar eso es declararte presidente del consejo para la guerra anticomunista y cuando hay una acción de guerra contra los comunistas decir que no la vas a apoyar y que no apoyas la candidatura de Alessandro Otavola y que Otavola no es el líder que necesitamos y que no se puede no se puede eliminar los negocios comunistas eso es imposible no se puede eliminar el comunismo no imposible era volar a la luna imposible era bajar al fondo del mar imposible eran muchas cosas y los humanos hemos llegado a todas partes entonces no eso particularmente no es imposible con una buena comisión de investigación imparcial de bipartidista se puede investigar perfectamente cuál es el tipo de contrato de vínculo en los términos de los contratos que tienen esas personas con conexiones con la dictadura esas empresas y solicitar y hacer protestas y ir a trabajar si se hace falta hacer una protesta para exigir una ley que elimine eso y que prohíba los contactos con la dictadura y de hecho no está muy lejos no está muy lejos porque de Santis ha aprobado una ley que los las personas con conexiones con la dictadura no pueden comprar tierras ni propiedades de la dictadura cubana la dictadura china la dictadura venezolana entonces no no es tan no es tan imposible al contrario lo veo muy posible mira mejor que nosotros lo explica precisamente Alessandro Tabola porque yo he estado haciendo un recuento de por qué es este diferendo que tenemos y por qué hemos llegado a la deducción de que es muy posible que tú estés trabajando para seguridad del estado y esa es la sensación que yo tengo y tú no me puedes demostrar a mí delante de ningún juez que yo he dicho esto con un carácter malicioso sabiendo que es mentira porque es lo que yo creo a través de lo que tú has hecho por años te aliaste al paparazzi cubano que es evidentemente del GEO es lo que yo pienso en mi opinión y lo que muchos piensan te aliaste a Rogelito te sentaste a tomar tequila con Rogelito que es otro chivadón más hijo de Fidel supuestamente entiendes que es otro que hacía la guerra que ridiculizaba con la guerra entonces permíteme que sospeche cuando emulas esa misma intención de ridiculizar al exilio con una guerra con una guerra de juguete entiendes al mismo tiempo vas contra Rosa María para allá mientes manipulas lo que Rosa te dijo y lo vendes como si tú lo hubieras descubierto en una investigación secreta que Rosa está ocultando manipulas a tu audiencia hablando de que Cuba ha sido un nombre ficticio cuando eso es un término comercial normal en Estados Unidos y en todas partes del mundo que si yo tengo juntas y revueltas pero mi corporación se llama Pepa Pérez yo pongo soy pepaperes.llc pero opero con el nombre ficticio que no es el nombre de mi empresa es lo que quiere decir es un nombre alternativo el nombre para el que yo funcione a nivel público es juntas y revueltas eso no es un delito una corrupción un nada y tú lo vendiste como si hubieras descubierto como si Rosa estuviera siendo lo peor a eso te le sumas a las mentiras de Fariñas con el tema de Irmania que Fariñas mintió con el tema de Irmania Rosa María Payal no estuvo en la reunión con Obama con Obama esta es la hora y ahí te das cuenta y después te vas espérate después te vas contra Otavola después me me difamas a mí diciendo que yo estoy declarando que esa es mi declaración de impuestos que vendía cosas con Despierta Cuba cuando nosotros hemos puesto dinero para Despierta Cuba y hemos enviado SMS a Cuba y todo lo que se hizo los foros todo salió de nuestro bolsillo de nuestro trabajo que no somos millonarias hemos estado trabajando de 8 a 5 toda la vida menos ahora que ahora estamos tratando de invertir de ser empresarias de abrir una tienda de hacer otro tipo de cosas entonces después vas y haces hace dos meses atrás coges una obra de arte de Ana Olema una obra de arte que Ana Olema que cosa es un performer Ana Olema es un artista que hace performances que todo el mundo lo sabe y tú lo sabes y estuvo en la catedral de arte y conducta de Tania Bruguera porque lo que se estudiaba ahí era arte político arte de conducta performance que es hacer una cosa implicar al público para que sea parte de la obra de arte y usted se sentó en su programa a decir que eso era una tesis científica y estuvo 55 minutos hablando de tesis científica que Ana estaba proponiendo eso a los comunistas como si Ana fuera parte de los comunistas y que todo eso nunca mencionas que era una obra de arte jamás lo mencionas en una obra de directa que tiene hoy por hoy 20.000 views entonces tengo que pensar con todos esos antecedentes que eres seguridad del Estado demuéstreme que estoy equivocada y entonces encima me quieres demandar no, no, no además mira vamos por parte yo quisiera escuchar este video porque me encanta toda la recopilación que te has hecho somos mil y tantas personas muchísimas gracias de verdad y con calma mira haciendo gala de nuestra capacidad mi vida porque sí claro que sí que no hay que alterarse porque cuando si la verdad si la moral te asiste y la verdad te asiste no tienes por qué alterarte no para nada y la verdad es que siempre hemos tocado este tema en un momento en el que nos ha dolido un hecho determinado y no con la calma de todo el recorrido de todo la historia de la situación esta directa era la que Manuel Milanes le alteró los nervios o sea cuando él me hace esa directa diciendo que eso es lo mío de la iglesia es que fue la única cosa que encontró por la que acusarme ok esa fue la única cosa que le encontró que podía vender como algo malo que yo había hecho porque no existe Manuel yo hago esto de corazón llevo todos estos años haciéndolo de corazón yo he puesto dinero de mi bolsillo he puesto las horas a veces muchas veces he dejado disfrutar con mi familia por hacer algo por la libertad de Cuba por hacer un evento por hacer una protesta por hacer un tuitazo yo le he dedicado años a esto yo no lo hago por un view no lo hago por dinero no lo hago por fama por notoriedad si hubiera querido ser famosa y notorio hubiera seguido siendo bailarina modelo artista otra cosa y no lo hice mira aquí este es el video que él quería que yo borrara y que yo decidí que no iba a borrar y es el video donde Alex Otavola le contesta a él en el mañanero que estaba buscando el original pero no no lo encontré ah es del 29 miércoles 29 de septiembre de 2021 espera un segundito para buscarlo o el original dame un segundito aquí porque es me gustaría que lo viéramos a todo color mañanero claro 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 29 dice 29 correcto el 21 9 de septiembre del 2021 o sea ya había pasado el 11 de julio pero claro pues después esto viene después de que se hace la reunión en claro en el Versalles Miami claro exacto donde Alex es quien invita a Manuel Milanes quien le sugiere la lista a los congresistas es Alex y Alex incluye a Manuel y Manuel llega allí y habla de buque hospital y a los tres días sale hablando el Consejo para la Guerra que va a reunir dinero que vamos y una serie y una cosa súper oscura súper mal explicada diciendo que además era la única alternativa y diciendo además que todo el que no lo apoyara era un cobarde antes de que ninguno de nosotros se hubiera pronunciado sin habernos pedido nuestra opinión si acaso y no es que tengas que pedirme mi opinión pero si tú te vas a sentar ahí a decir que todo el que no apoye esto es un cobarde lo menos que tú puedes hacer es decir oye caballero apoyenme en esto como hacíamos todos para todas las cosas tú no pediste el apoyo de nadie vamos a ponerlo así tú no pediste el apoyo de nadie antes de hacer eso porque si yo voy a lanzar una campaña digo caballero me hace falta que cuando es que Manuel fue disruptivo y eso sí es un hecho fue disruptivo porque tú implosionó y es mi opinión de verdad que sí como implosionó toda esa unión que Trujillo porque todos estos señores estamos es que esto es un poquito más denso pero estamos respondiendo a partir de una entrevista muy buena en nuestra opinión de Trujillo en Molina de Sotarra a Milanes y entonces Trujillo tiene una inquietud o un deseo genuino de tú sabes de que estuviéramos como antes unidos unidos no pero juntos y él implosiona implosiona de alguna manera porque es disruptivo y como demuestras que fue disruptivo bueno eso mismo dice bueno nunca nunca pidió un apoyo nunca como se hacía usualmente un intercambio de opiniones y avanzó en contra de la opinión de todo el mundo y es ok tú puedes hacer lo que tú quieras lo que no está correcto es que tú te pares y tú digas que todo el que no te siga en tu locura de la vida es un cobarde y no quiere la libertad de Cuba eso fue lo que tú dijiste y por eso todo el mundo se puso en tu contra porque estabas acusándonos de que si no estábamos de acuerdo contigo y ahí vengo a una cosa que se ha utilizado mucho en contra de nosotros algo que tú has dicho algo que ha dicho ultra mucho y Jessy no porque ustedes el que no esté de acuerdo con ustedes son enemigos a muerte y lo eliminan bueno eso fue exactamente lo que hizo Manuel el que no esté de acuerdo con el Consejo para la Guerra es un cobarde no quiere la libertad de Cuba y es un descarado eso fue lo que dijiste a grandes rasgos y mira aquí como Alex te responde porque en esa entrevista que él hace con los Pichy Boys él dice que Alex le ha publicado la foto de sus hijos en una en un programa hizo referencia en una foto con sus hijos y dice Manuel mucho vas a la iglesia los domingos pero después quieres hacer la guerra los lunes ¿no? es que es con el rosario en la mano una mano y la ametralladora en la otra es que es lógico ¿entiendes? porque no tiene sentido no tiene sentido y después te pones como representante del Gandhi de Cuba que es el de imagínate que llega a un punto de creer en el pacifismo a tal punto y ahí es donde yo veo la contradicción más grande de todas que dice que él ama a Fidel Castro que él lo dijo no es que yo me lo estoy inventando esa ni siquiera es mi opinión eso es un hecho que salió de su boca explicadito de Coco Farinha estamos hablando de Coco Farinha para Fidel Castro porque él dice que si él cree en la desobediencia civil que si él cree en los principios del amor y la amistad pues él pues ama tiene que amar a su represor que sintió por la muerte de Fidel Castro él lo dijo él no es que yo me lo estoy inventando y además lo puso en su contexto no lo saqué de contexto lo puse ahí como tenía que ser y entonces te unes a esa persona siendo el más radical todos somos cobarde porque no queremos la guerra y te está diciendo Coco que él es tan pero tan pero tan pacífico que ama a su represor a los que le dan golpe a los que lo encarcelan a los que tienen 1047 presos políticos a los que tienen a Ferrer encarcelado los ama y tú te unes al Coco y lo coges como bandera y te haces representante del Coco pero ahí tengo que acotar varias cosas a eso a él le va a llamar en la entrevista con Trujillo le va a llamar que el Coco se radicalice dice bueno el Coco ya no es el mismo opositor de hace 3 años atrás porque el Coco se ha radicalizado caramba que se ha radicalizado tanto que prefiere votar por Canel que por Rosa María Paya él intenta darle una vuelta ahí creo que es uno de los momentos en la entrevista de Trujillo que sí un poco se contradice y desvaría porque lo que dijo fue muy claro pero todo este tema comienza de hecho es los momentos que ya yo sí yo te digo para mí Manuel yo fui la de las primero que desconecté con Manuel porque dije esto está mal esto está mal con los cocolí porque con los cocolí estaban mintiendo al punto y déjame recordar esto y seguramente no tengo el video pero lo puedo buscar y seguramente lo voy a encontrar decir dos cosas rápidamente antes de ver esta parte por supuesto es que en los cocolí se fueron mentirosos porque vendieron un estado de opinión donde hasta el día de hoy hasta el día de hoy y es lo que te quería decir ahorita fíjate donde sí puede colocarse la palabra difamación que hasta el día de hoy la gente sigue teniendo la percepción Liu de que Rosa fue a Birmania y hay que explicarlo como hasta el puto cansancio ¿entiendes lo que te quiero decir? ahí si entra porque eso es un daño a tu moral porque ella nunca fue a lo de Birmania y además en los cocolí es donde Coco Fariña asegura que a él alguien del departamento de estado en sus delirios demostrados también que que no le daban gran a él porque le habían dicho desde el departamento de estado algo así estoy parafraseando y recordándolo como no tengo las palabras exactas pero él dice de que lo habían amenazado porque si no apoyaba Cuba decide a él no le iban a dar gran y yo recuerdo que yo no estoy seguro si lo escribí en Manuel o lo escribí en público que dije que diga el nombre del funcionario del departamento de estado esta es la hora que estamos esperando que Coco Fariña nos digan quién fue el funcionario del departamento de estado que lo amenazó de esa manera porque eso es una cosa muy grave o sea cosas así pasaron entonces no es normal y tenemos motivos razones para a veces llegar a deducciones como la que mi amor te parece mucho te pareces mucho a un agente de opinión o de influencia o lo que sea de la DC mira aquí lo tengo el video de Alex y aunque cojamos 10 minuticos pero para poner porque quiero poner lo que dijo de ti que lo dijo hace dos meses lo quiero poner míralo aquí por favor vamos a compartir mira aquí lo de Alex esta no es mi intención a mí no me interesa donde tú vives ni tu familia a mí no me interesa ni siquiera tú mi único compromiso y lo repito es la gente es el público es la gente que se conecta a la gente yo tengo que agradecerle el éxito es la gente no es a ti Manuel cuando tú apareciste ya yo tenía éxito hacía muchísimos años de hecho tú llegaste a mí por el éxito tan grande que yo tenía ¿a qué? fíjate si yo soy hijo de la gran puta que te cobré cinco mil dólares nada más por hacer publicidad en el programa un programa con tremendo éxito pude haberte cobrado mucho más y tú que tenías ese billete según tú vamos a ser consecuentes Manuel sana tu ego ságanalo sánalo espérate porque ese no es el pedazo déjame poner el pedazo que yo tengo aquí pón el pedazo que tienes ya está comprobado que ese es el mañanero que es ahí cualquiera puede ir a revisar las fuentes si hace falta el lunes seguiremos no importa esto hay que terminarlo de una vez por todas si hay que terminarlo de una vez por todas mira David te entres a tu canal de youtube fíjate si tú estás interesado en el billete eso es lo tuyo el billete y mi responsabilidad con mi gente la que yo siento que tengo es de decirle a la gente cuidado cuidado con tu dinero cuidado con tu dinero a mi me da pena que todo esto se esté yendo por ese camino porque mi primera advertencia para ti para ultra fue justamente porque ustedes son personas valientes valerosas importantes y que podrían estar corriendo peligro con una mala idea esa fue mi primera intención con ustedes pero tú no lo tomaste así tú lo tomaste como un ataque porque wow el gran Manuel el que todos están enfilándome los cañones porque wow yo sí soy wow yo sí wow y ahí tú vas a reaccionar yo te quiero decir algo Manuel tú te acuerdas que tú apoyaste a paparazzi y a ti te parecía que paparazzi buenísimo todo y todo y todo y todo y todo y todo bueno pues eso que tú dices que yo hice y que a ti te ha wow herido muchísimo que tú dices que yo le puse el rostro a tus hijos que todavía no lo creo lo dudo y repito nadie dijo que era tus hijos nadie dijo nada nadie habló de ellos nadie lo enfocó a ellos las fotos no eran con ellos eran con yo quiero que tú sepas que ese que tú apoyaste a paparazzi mostró la dirección de mi mamá en Cuba escuchen habló de mi familia en Cuba tú dices que a ti te preocupa que ahora wow tú tienes que redoblar tu seguridad porque Otahola mostró a mis hijos wow wow bueno mi amor si eso te parece tan malo como es que apoyaste a paparazzi que mostró la dirección la cara la dirección todo las coordenadas de mi familia en Cuba te das cuenta que eres un hipócrita porque que paparazzi me lo haga a mí a ti no te parece terrible pero que yo te lo haga a ti sí ¿verdad? que yo no lo hice porque yo no mostré tu dirección yo no sé dónde tú vives tú vives por allí alejado en un lugar escondido no vives ni en Miami bien eso no es mi intención este es el video que yo había puesto por este video o sea yo estoy buscando en Facebook el video ese del momento de Rosa pero yo creo que es posterior a lo que a la bronca o sea a eso que pone que me difama y todo eso que dice que eso es mi declaración de impuestos etcétera etcétera y me gustaría cerrar esto con lo que él y lo tengo en velocidad máxima con las cosas que él dijo de ti que eso Manuel ha sido motivo de que personas en un artículo que tú escribiste supuestamente en tu página pusiste que había que matar a Ana Olema que la que quisiera hacerle con mis hijos había que matarla porque tú hiciste pensar a tu audiencia que eso era lo que realmente Ana quería hacer con los niños cubanos y te pasaste una hora antes de llegar al final de la tesis donde como en una buena novela Ana descubre al público le descubre al público que todo eso no es más que la manipulación a la que la dictadura somete a los niños cubanos en unas palabras muy finas muy educadas porque además ya estaba en Cuba y tenía 18 años literalmente 18 años y estaba anunciando el adoctrinamiento en Cuba con 18 años exacto no me quiero no me quiero emocionar porque esa ya esa es la parte más dura y sensible porque me parece mira me parece tan irrespetuoso y tan y tú demuestras que esto lo hiciste con total devoción y permíteme decir estas palabras no voy a dañar el momento porque creo aquí está la madrina un abrazo para ella creo que hoy te va a encantar de la realeza y la belleza diplomática que también podemos hacer pero permítame decir que eso no quita la firmeza de mis palabras tú dijiste en la directa de Trujillo señor Manuel Milamés cuando Trujillo comienza insisto en una muy buena entrevista en mi opinión porque no dejó de preguntarle las cosas que tenía que preguntarle preguntarle a este hombre él dice bueno cuando mira aquí te muestro esta imagen de los youtubers con Estados Unidos cuando Anolema y él incluso dice bueno Anolema que también me ayudó porque me suena Luis Mariano bueno Luis Mariano ustedes se hablan y él dice bueno yo le hablo a todo el mundo mis amigos yo no los veo todos los días pero son mis amigos todas esas cosas que él va a decir en la directa de Trujillo en el podcast de Trujillo y entre las palabras personas que menciona Gustavo voy a ser yo y él incluso va a decir bueno una de las personas que también me ayudó y cuando dice ahí viene una respuesta para Ustra cuando Ustra aquí en este programa y me interpeló que él dice bueno en que tú ayudaste a Manuel Milanes mira hasta Manuel Milanes mismo admite que uno lo ayudó como uno lo ayudó dándole la bienvenida al grupo social a entrar en el sitio y apoyándolo en todo no se vio pero sí se le apoyó en todo en todo a Manuel se le recibió como si fuera uno más del grupo y lo que hizo Manuel fue echarnos a bajar y aliarse y tener buenas palabras y buenas directas con todos aquellos que nos habían atacado a nosotros con todos los que atacaban a Ferrer con todos los que atacaban a Rosa María con todos los que atacaban a Otavola y termina él mismo diciendo que Otavola es un dictador que Ana es una nazi que yo soy una corrupta que Rosa es una corrupta entonces permíteme pensar que eres seguridad del Estado discúlpame mira aquí para que sus palabras hablen no 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 lo único lo único que quería decir es que él hizo esta directa cuando yo se cambió muchas vueltas pero él hizo esta directa él admitiendo la directa de Trujillo que me conocía que sabe perfectamente quién soy y que sabe que soy que bueno que lo ayudé entonces tú conoces quién soy yo Manuel tú sabes que yo soy un artista tú cuando me conociste sabías perfectamente que yo soy un artista de performance que yo creo una cosa que se llama presentes alternativos porque se conversó que nos sentamos contigo para que tú patrocinaras un festival de arte o sea tú sabes que yo soy un artista me es imposible creerte que tú te has parado ahí en total inocencia o en creencia de que yo tengo tanto poder como para llegar al comunidad central ¿verdad? porque yo no tengo un papá déjame dejar esto yo no tengo un papá que ha trabajado con Gaeza yo no tengo contacto ni vínculo con nadie de la cúpula yo soy la negra de la Habana Vieja con eso me ramos ya rápidamente y tú sabes perfectamente que yo no puedo tener nunca podido nunca podría tener la capacidad ni la conexión ni el pasado para yo imagínate tú proponer al comité central que tatúe a unos niños ¿entiendes lo que te quiero decir? que ahí hay la intención por eso ni la intención Manuel esto está hecho con alevosía y ahora le vamos a poner un pedacito y el lunes lo vamos a poner todo el lunes vamos a continuar vamos a continuar tiene un pedacito para que veas este perfil publicó un hilo con una tesis un trabajo científico así con esa categoría que se hizo en 2012 vamos a estar hablando de eso ahora vamos a profundizar bastante encontramos más elementos y por qué primero quiero antes de saludar si vamos a saludar creo que sí muchísima gente porque vamos a tocar este tema primero el tema para mí en lo personal tuve que pensar bien como lo hacía y tal porque no de allá para acá no de allá para acá porque allá para acá se han cumplido todo tipo de pacto o de formalidad o de lealtad de algo que se hubiera hecho el pasado pero yo a mí me importa lo que el otro haga me importa como yo hago porque todos los días me levanto y trato de no ofender a Dios es la diferencia cuando la gente está en competencia yo no tengo competencia yo no tengo competencia yo no compito con nadie yo compito conmigo porque mi peor enemigo soy yo ahí lo vamos a dejar fíjate que qué manipulador que él se va a parar ahí una hora a decir que Ana hizo una tesis científica que la presentó que además la conecta con el código de familia que dice que hoy gracias a eso el código de familia puede hacerle eso a los niños por culpa de Ana llega a decir que la mentalidad de Ana es maquiavélica llega a decir que es una nazi llega a decir que creó a Otaola y nos pone a mí a Ana y a Otaola con unas imágenes diciendo que los colores de esa performance de tatuaje con los niños son los mismos colores de este programa y los mismos colores de Alex y que por tanto todo está conectado y nosotros al final somos comunistas pero al mismo tiempo se para y dice no pero yo no voy a decir que son G2 yo no voy a decir que son comunistas yo les doy el beneficio de la duda eres un manipulador y queda evidenciado el lunes si nos da la gana el lunes seguimos si nos da la gana pero solamente cerrar que yo cierro con esto él además de esto no le bastó hizo un artículo en su página de manuermilaner.com rápido sé que es que hemos pasado y ahí me va ahí va a ser una amenaza implícita diciendo que alguien le había dado una opinión de que me querían matar que si alguien le hacía soncío creó un odio hacia mi persona en el momento que sale esta directa Manuel Milane yo tengo todos los screen guardados por supuesto en Twitter me hicieron un bullying tremendo me difamaron dijeron cosas tremendas de mí me acosaron en Twitter con eso yo puedo comprobar un acoso real con eso yo puedo comprobar que me afectó psicológicamente con eso yo podría comprobar tantas cosas y además lo hiciste con Malicia sabiendo que Ana no es una política nunca estuvo dentro de la cúpula política castrista sino que era una artista ¿entiendes? y este programa lo haces con Alevosía lo dejamos ahí señores el lunes venimos con más los queremos mucho muchas gracias a estas 1100 personas que están conectadas en este momento por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube danos a las campanitas y nos vemos hoy a las 3 de la tarde en nuestro programa secreto a la mazamba hazte miembro para que nos vean libertad hola